Hola soy el inteligente. Para ti este video que Google, celebra 20 años de Doodle's los coloridos adornos del logo de la gigante de búsquedas han llegado muy lejos desde sus inicios en la década de los 90. Y aquí están todos los, Doodle de Google el primer Doodle de Google, de hace 20 años, indicaba que los fundadores de la empresa estaban en el festival de arte Burning Man en el desierto de Nevada. Han pasado 20 años desde que el primer Doodle de Google apareció en la página de inicio de la empresa, y la gigante de búsquedas está marcando la ocasión con un recorrido por su historia. El primer Doodle se asomó en 1998, cuando los cofundadores de Doodle Larry Page y Sergey Brin decidieron hacer una parodia del aviso fuera de la oficina al colocar el logo del festival Burning Man sobre la segunda o del logo corporativo de la empresa cuando ambos estaban en el festival anual de arte que se celebra en el desierto de Nevada. Desde entonces, la idea de añadir gráficos coloridos al logo de Google para resaltar a gente importante, eventos, feriados y aniversarios ha adquirido vida propia y recabado una fanaticada. Han celebrado el aniversario de Pac-Man, el cumpleaños de Copérnico, el Día de las Madres y la Copa del Mundo, como también de recordarnos a héroes menos conocidos. Cuando se crearon los Doodles por primera vez, nadie anticipó lo popular e integral que se volverían para la experiencia de búsqueda en Google, según dice la historia corporativa del Doodle. Ahora, muchos usuarios anticipan con emoción el lanzamiento de cada nuevo Doodle y algunos hasta los coleccionan. Conoce también los Doodle de Google dedicados a los latinos célebres. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más videos. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!